También dijo que se eliminará la figura de inspectores federales de cada una de las secretarías del Ejecutivo Federal Información de Gabriela Jiménez, enviada a Durango. Guión durante su mitin en la Plaza de Armas, en compañía de Gonzalo Yáñez, coordinador del PT en el Senado, Andrés Manuel López Obrador prometió a los maestros de los Centros del Desarrollo Infantil que su sueldo será regulado por la Secretaría de Seguridad Pública, para que ya no haya presión política por parte del Partido del Trabajo. Se van a regularizar todos los CENDIS, pero no solo se van a regularizar los CENDIS, significa que va a haber una partida del presupuesto de la Secretaría de la Educación Pública para que los maestros, las maestras de los CENDIS puedan cobrar con regularidad su sueldo, que no dependa de que obliguen a los dirigentes del PT a votar por el presupuesto nacional, porque si no les bajan los recursos, prometió. También dijo que se eliminará la figura de inspectores federales de cada una de las secretarías del Ejecutivo Federal, para ahorrar costos y reencausar los recursos en otros proyectos del gobierno federal.